La Imbacielo, Imbacielo Yes! Hasta los niños, niños Sí! Imbacielo, Imbacielo Si yo fuera a Maradona Veniré a comer Si yo fuera a Maradona Veniré a comer con la guía Si yo fuera a Maradona Tocque a ti y con la guía Si yo fuera a Maradona Veniré a cualquier lugar La vida es una tombola Que no ci venía La vida es una tombola Y arriba y arriba La vida es una tombola Que no ci venía La vida es una tombola Y arriba y arriba Yo iba a Maradona Sí! Que no ci venía No ci venía No, 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 no... ¡No! Si yo voy a Maradona, sacriado de unición, para que tan esta la fila, que yo soy un gran madrón. La vida es una tómpola, en noche y en día. La vida es una tómpola, y arriba y arriba. La vida es una tómpola, en noche y en día. La vida es una tómpola, y arriba y arriba. La vida es una tómpola, y arriba y arriba, y arriba y arriba. La vida es una tómpola, en noche y en día. La vida es una tómpola, y arriba y arriba. La vida es una tómpola, en noche y en día. La vida es una tómpola, y arriba y arriba. La vida es una tómpola, en noche y en día. La vida es una tómpola, y arriba y arriba. La vida es una tómpola, en noche y en día. La vida es una tómpola, y arriba y arriba. La vida es una tómpola, y arriba y arriba. ¡Vamos, Argentina! ¡Vamos! ¡Vamos!